¡Temporada de sidrerías! Unos las están disfrutando más que otros, ¿no? Y hoy traemos un menú literario. Con esas dos pistas que te he dado, ¿cuál es el libro que crees que va a inspirar la receta de hoy? No sé. Pues las normas de la casa de la sidra. Un super best-seller. ¿Has visto la peli? Podría haber sido la estigarraga. Bueno, podría. ¿Has leído el libro o has visto la película? He visto la peli. Ah. He visto la peli. ¿Y te gustó? Sí, mucho. ¿Nos podrías contar un poquito de qué va? Mucho. Sí, pues es unos niños que viven en un orfanato y uno decide dar un paso adelante e irse. Y se va a trabajar a una casa que hace en sidra. Donde las normas son muy importantes, mira. Y la chica muy guapa. ¿Ah, sí? ¿Y los gusanos? ¿Las manzanas no tienen gusanos? Claro que tienen gusanos, Homer. Pero son proteínas. Jack. ¿Qué diablos has hecho? Ese cigarrillo estropeará esa cuba de sidra. No puedo permitirlo. Tendrás que sacarlo de ahí. Creo que vas a ir de pesca, chico. Bueno, ¿quieres que nade? Nada o pesca, pero sácalo. No me meteré en la cuba para buscar el cigarrillo. Está muy guay. Yo no la he visto, pues la voy a ver. Está muy guay. Búscala. Toby McWire. Porque está muy guay. Bueno, Spiderman, ¿no? Spiderman, efectivamente. Bueno, pues yo te puedo proponer hacer un menú un poquito con sidra. A ver. Que no vas a ver la sidra por ningún lado, ¿te parece a ti? ¿Qué te parece un plato de pasta clurranero? ¿Pasta? ¿Eh? Hemos hecho clurranero antes. Sí, pues vamos a coger. Y hemos hecho pasta antes. También. Pues vamos a hacer por los medios de la sidra fusionado. ¿Qué te parece? Pues que nos vamos a saltar las normas de la casa de la sidra hoy. Hoy nos vamos a saltar las normas de... Oye, a mí me gusta arriesgar, me parece muy bien. Eso es. Bueno, hoy también vamos a hablar de algo que padecen muchas personas y es la enfermedad del ojo seco. ¿Cómo influye la alimentación en el ojo seco? Vale, yo miro si lo tengo. No te esperabas esto. O sea, si te echas gotas así y tienes esa enfermedad... Bueno, luego me cuentas, venga, va. Voy a estar atento. Muy bien. Bueno, para hidratarnos... El ojo seco. Sí. Buenísimo. Vicky nos lleva a deshidrería. ¿Cuál es el ejido, Vicky, entre todas las buenas opciones que tenemos en Uscalerria? Ya sé yo, ya lo sé, pareja, que os gustan las agardoteguis. ¿Pero sabéis de dónde viene esta tradición? Bueno, pues resulta que antiguamente los propietarios de grandes terrenos de manzanos lo que hacían era producir sidra para consumo propio y lo que quedaba al final de la producción lo repartían entre vecinos, amigos y de ahí empezó a crearse una tradición o ritual. Luego se añadió la comida y aquí estamos en Astigarraga para seguir con la tradición. Hoy va a ser en la sidrería Sapien con John, en un ratito. Es que hasta hace muy poco podías llevar tú la carne a las sidrerías. Eso se ve, eso he oído yo. Eso es así. Bueno, y en un menú en el que, digamos, va a girar todo en torno a la sidra, por lo menos, yo no he podido evitar pensar nuestro bartender particular, Pachi Troitinho, chef y mago de las bebidas, digámoslo así, es como un chef a la bebida. Alquimista, ¿no? Sí, totalmente. ¿Qué te inspira a ti la sidra, Pachi? ¿Qué se te ocurre? Gure Sagardoá, hay algo más auténtico, más vasco que un trago de sidra, un buen choch. Pero claro, nosotros somos bartenders, vamos a darle una vuelta a esto, dejarme pensar un rato qué se me ocurre porque la sidra siempre la bebemos igual y sin embargo es manzana, es súper fácil de mezclar. Manzana, igual hasta terminamos haciendo un postre. Quedadnos unos segundos que seguro que nos ocurre algo mágico con nuestra sidra de toda la vida. Ahora. Qué bien, programa divertido. Yo es que no podía pedirle a Pachi que nos hiciera algo con la sidra. Venga, la receta. ¿Qué es lo que tenemos que hacer por un lado? Tenemos que hacer la pasta fresca en casa, ¿vale? Volcán, añadir el huevo en la mitad, chorretón de aceite, hacer la bola y estirar en la máquina. Eso lo vamos a dejar de lado. ¿Por qué? Porque un buen ranero lleva un buen tiempo de pochado. Vamos a picar la verdura, la vamos a ir pochando, incluso podríamos hacer el pilpil de las cocochas y dejarlo ahí porque ya sabéis que cuando liga es cuando está frío. O sea, vamos a empezar la receta por el final, por el ranero. Por el ranero. ¿Vale? Vamos allá. De lo que más tiempo lleva a lo que menos. Eso es, eso es. Pues mira, como siempre en los menús literarios siempre pedimos una pequeña sinopsis o más explicación del libro del que inspira la receta del menú y siempre vamos con nuestro compañero Xavier Gutiérrez. En este caso, para que nos explique un poquito más sobre este libro, Las normas de la casa de la sidra. Una novela interesante y clásica a la vez. Las normas de la casa de la sidra. Pero no vamos a hablar de Choche, ¿eh? Situación. 1940, el protagonista en un orfanato donde pasa un montón de vicisitudes y en un momento dado de la novela se aleja para llegar a ese especie de recinto maravilloso que es la casa de la sidra donde se encuentra con un montón de escenarios. John Irving, el autor de la novela, ha querido contar temas como el aborto, como el racismo, relaciones interpersonales, yo creo que son temas que nos atañen de todos, ante lo cual el público al que va dirigido la novela es, yo creo que, todo el mundo, desde los jóvenes hasta adultos. Me despido con la frase que hemos hecho nuestra, leer estimula la imaginación. ¿Hasta el siguiente libro? Pues sí, pues sí. Leer, claro, que estimula la imaginación. Cuando te metes en un libro que estás ahí leyendo y dices, no sé si estoy viendo una peli o estoy leyendo... Gaby, que las casas de las sidras o sidrerías, o época de sidrería o época del Choche, es más que eso. O sea, yo me doy cuenta que hay gente que no veo en todo el año hasta que llega esta temporada. Es un nexo de unión cultural enorme. Es un ritual de tu comunidad, de nuestra comunidad. O que hace poco vimos que una señora Gasteiz dijo todos los años nos juntámonos aquí en país de sidrería. O sea, es algo importante, ¿no? Socialmente. Yo creo que sí. Yo creo. Claro que sí. Puedes estar un año sin ver a alguien y pum, en época de sidrería siempre te juntas para hacer sidra. Exactamente. ¿No? O sea, que eso para mí es importante. Luego tienes otras situaciones que otros están reuniéndose con gente toda la semana, ¿no? Como tú lo quieres decir. Sí. Pensaba que me ibas a decir... Tenemos en época de sidrería costumbre de hacer dos. O una mínimo a la semana. Pero es que la sidrería de los que vamos a la sidrería entre semana no es la del fin de semana. Nosotros para las 10 y media estamos en casa. Vamos y probamos diferentes carnes, sidras, tortillas y bacalaus. Y vamos eligiendo, ¿no? Y jugamos a hacer como quién es el mejor de la temporada en cada cosa. Vais un poco como de catadores. No, de catadores. Sí, sí. Sí, un poquito sí. Tan gourmet. Oye, pues la tortilla este año nos ha gustado más la de aquí que la de aquí. Oye, pues esta que no tenía tanta fama, pues sí. La que vamos a ver es, yo creo que la más famosa de todas, la de Zapiain. ¿No? Pues eso. Luego hay gente joven que empieza en el mundo, que hace cosechas diferentes en las cocinas, ¿no? A mí la sidra me gusta mucho, la verdad. Es decir, la disfruto mucho. Me parece muy refrescante. Me gusta. Los menús sidrerías van cambiando. Yo sé que la sidrería Starbeur, por ejemplo, entre semana está asando pollo, ¿vale? Por cambiar la cosa y ser algo más llevable para la gente joven y que se mueva más. O sea, hay un montón de cosas. Sí, porque luego más Asturias y la sidra es otra movida completamente diferente, ¿eh? Es dulce. Pues que no tiene, o sea, es como... Yo nunca he ido. O sea, te puede gustar una y la otra no, te puede, o sea, y viceversa, quiero decir. Pero tú has estado en Asturias en una sidrería. Sí, señor. Sí, señor. ¿Y la comida es la misma que aquí? No, no. No, 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 no. Es como si fuera un restaurante. Son restaurantes. Es un poco el mismo vibe, ¿eh? O sea, es un poco como comer rico en cuadrillas grandes. O sea, es un poco mucha madera, todo eso es, por lo menos en la que yo estuve. Pero la comida eliges al momento ahí, como si fuera un restaurante. O hay un menú estipulado típico de sidrería. Nosotras cuando reservamos era un menú cerrado. Pero... No estaba en Asturias, pero la verdad... No soy gran, no estoy muy especializada en el tema. Yo te digo la experiencia que tuve. Y comimos súper bien. Y también es un rollo... Social. Social, familiar. La gente se lo está pasando bien, disfrutando, con un bollón de alegría. Es que además luego como es la gente. La gente es talibana, ¿eh? Dice, no, a mí no me gustan las sidrerías que tienen sillas. A mí me gusta de pie. Las que tienen plato tampoco me gustan. Las que no sé qué... Dices, pues, ¿eh? Mira, una de las cosas que a mí más me sorprendió que se utilizaba mucho en Asturias, por lo menos en los sitios en los que yo estuve, que no creo que se me ofenda nadie, ¿eh? Que ya sé que yo también puedo meter la pata. Fueron los escanciadores de sidra. Porque en varios de los sitios a los que fuimos, que yo pedía sidra, porque a mí la sidra asturiana también me gusta mucho, aunque no tenga para mí nada que ver con la de aquí, venían unos escanciadores. Y el otro día vi un vídeo de este gadget para escanciar sidra, fíjate. Pues aquí tenemos a nuestro escarciador. Vamos a probar cómo funciona. En este caso tendríamos que meter la botella. ¿Y eso te ponían en los sitios? No era este, pero era parecido. Y me recordó a cuando estaba en Asturias. Yo esto lo he visto en Asturias. Bueno, yo ya he visto. Yo aquí eso no lo he visto, por ejemplo. Yo, mira, ya he visto, ya habíamos visto todos lo que era el tapón con escanciador. Bueno, es que eso como es. Vale, vale, vale. Tres puntos de dedo. Pero es que ahora yo ya he visto sidras de calidad con rosca y escanciador dentro. O sea, es decir, tienes que abrir la botella, el escanciador está puesto aquí y tú te la sirves. Zapea en la sidra superior, tiene así. La he probado yo y está buenísima. Oye, y aprendes a escanciar sin miedo, no hay que abrir la botella. Hubo una época en la que se empezaba a ver mucho los tapones con escanciador incorporados. Porque al principio tú le tenías que poner, al principio era con corcho y tú le tenías que poner tu escanciador. Eso es. La T esa. Luego ya era el corcho escanciador. Exacto, exacto. Pues ahora ya llevan como una cápsula en la salida de botella, que ya te los cancia directamente. Y la sidra es a rosca. Y no está mal, porque también te digo que así no nos cargamos los alcornoques, ¿no? Está bien. Está bien. Nunca había pensado en los alcornoques, la verdad. Claro, tú date cuenta. Me has dejado un poco loca en este momento. Pero te quiero decir que, oye, mira, pues el vino igual tiene una evolución en la botella por el corcho y tal y cual. Pero la sidra que es algo del año, pues igual no hace falta. Y en muchas denominaciones de origen de otros países, tú te vas a Australia y hay vinos de Nueva Zelanda y tal. Y son tapones de rosca. Y son vinazos, ¿eh? Que nosotros igual lo relacionamos con vinos cutres, pero de eso nada. Yo aquí tengo una persona muy cercana que estuvo trabajando en el mundo de los vinos y en el diseño, sobre todo, de botellas y en el marketing de los vinos. Y quisieron promover el cambiar del tapón de corcho al de rosca. Sí. Y salió por unanimidad en el panel de consumidores que no, que no lo hicieran. Ya, pero mira. Porque por el consumidor era percibido como un vino de menor calidad. Eso es. Realmente, o sea, luego me estuve explicando la explicación que te dan, pues bueno, muchos que son muy a favor de ese tipo es que se conserva bien, que también, pues eso, es más... Que no afecta la calidad del vino. Pero, por ejemplo, ¿no? Yo hago un vino mío. Pero a mí me gusta hacer plop. Yo tengo mi vino, pero ese vino, para la barra, igual lo pediría rosca. Porque tú sabes cuántos corchos rompen, cuántos corchos tardan, cuánto... Sí. O sea, eso ya va evolucionando. Es un cribado de botellas que se van perdiendo por el camino. Bueno, ajito, guindilla, cebolla y pimiento verde, ¿vale? Hay quien también le añade pimiento rojo. Esto es el ranero, ¿vale? Venga. En marcha. Voy a repasar las cocochas, a ver cómo están. Pues mientras vas repasando las cocochas, vamos a coger el... Bueno, el coche o los autobuses, que estamos muy bien comunicados. Y nos vamos a Astigarraga, a la sidrería Zapiáin, que nos espera Vicky, donde vamos a poder degustar una tortillita de bacalao de la mona. Decidme que no es un apetecible. Pues pareja, en Astigarraga seguimos y ya dentro de la sidrería Zapiáin. Y esto que escucho y que estoy viendo es John ya preparado para hacer el choch. ¡Qué maravilla, John! ¡Qué maravilla, John! ¡Qué maravilla, Vicky! Esto es un buen recibimiento, claro que sí. Como tiene que ser. Oye, ¿cuántas cupelas hay aquí? Pues aquí tenemos 22 cupelas de 15.000 litros que las construye nuestro abuelo. Bueno, John, pero vuestro apellido está vinculado a la sidra desde incluso siglos anteriores, ¿no? El documento más antiguo que tenemos es del siglo XVI. Es una denuncia a Johannes de Zapiáin que se le puso por elaborar sidra aquí en Astigarraga y venderla a Sebastián sin vivir dentro de las morellas de la ciudad. ¡Ustras! O sea que, bueno, una denuncia que está bien conservada, ¿no? Como recuerdo al menos. La denuncia agradable. Siglo XVI, ¿eh? Se dice pronto. Han sacado una sidra en honor a eso que se llaman Johannes de Zapiáin, que está... ¡buah! Bueno, John, hay que hacer un choch. ¿Cómo no? Vamos aquí. Oye, ¿de dónde viene esto del choch? Pues el choch viene de la necesidad que tenía el bodeguero de vender toda la sidra antes de que llegase a los calores de verano. La gente venía a probar las sidras de distintas cupelas con la idea de comprar. O sea, hoy en día eso ha evolucionado porque tenemos equipos de frío, ya no hay necesidad de venderlo antes de verano, pero se mantiene esa tradición de ir a probar las sidras a la bodega. ¿Ves cómo tenía rosca, la del centro? O sea, el centro tiene cápsula metida adentro. Y luego con la sidra llegó la comida. Llegó la comida, entonces claro, el vasco no sabe beber sin comer. Entonces, de alguna manera, pues traían el género que había en los casetíos, que siempre había bacalao, había huevos, había carne y hacían una especie de amaiquetaco. Y de ahí, pues un poco ha evolucionado al menú tradicional que hoy en día se degustan las bodegas. Y que no falte una buena chuleta, vamos. Por supuesto, la chuleta indispensable. John, te propongo una cosa, un brindis y a cocinar, ¿no? Venga, vamos a cocinar. ¡Hala, vamos! Bueno, y luego todos están evolucionando. ¿Has visto la tabla de quesos que han sacado? Pues el otro día también en Celaya, en vez de sacar las tejas y los cigarrillos de Tolosa, sacaron una tarta manzana de Joseba Argueñano. Estaba buenísimo. Bueno, chicos, vamos a hacer la tortilla de bacalao al estilo de nuestra mona, ¿vale? Tenemos aquí los ingredientes. Por una parte tenemos el bacalao ya desalado, que le hemos metido un pequeño escaldado para cocerlo un poco. Muy importante las pieles del bacalao porque nos va a dar esa jugosidad que luego agradecemos en la tortilla. Por otra parte, cebolla y pimiento verde juntos, pochados, durante una hora, hora y media para que esté bien jugoso. Perejil y, bueno, como no, huevos y un poquito de sal para los huevos. Vale, antes de nada vamos a desmigar el bacalao con las manos bien limpias y que se noten un poquito las lascas del bacalao sin llegar a machacarlo mucho. Echamos el desmigado al bol y junto a la cebolla y pimiento verde mezclamos todo muy bien bien para que esté homogéneo. Vale, y con este movimiento ya para terminar de hacer la masa echamos bien de perejil picado y lo que vamos a hacer es coger los huevos, batirlos y calentamos bien la masa. Una vez que tenemos la masa caliente, a los huevos batidos echamos la masa y removemos un poco para que, bueno, haya un poquito de melosidad en el huevo. Y, nada, nos quedaría solamente calentar otra vez la sartén y ejecutar la tortilla. Bueno, pues esta receta es, bueno, una receta que nos dejó, bueno, nuestra mona, que, bueno, le da mucha importancia al pochado de la verdura y lo que decía, un poco a las pieles del bacalao, que es lo que le da la grasa que luego en la tortilla se agradece. Y, bueno, como veis, está marcada por fuera pero jugosa por dentro. Esto es high level, ¿eh, chavales? Si no habéis venido nunca de Sagardo Tegui... Ahora mismo estoy yo como a eso. Uy, John, esto hay que meterle mano porque te lo pide el cuerpo, si es que te lo está diciendo la tortilla. Pues, Vicky, espero que te guste y, nada, chicos, os animo a que vengáis antes de que termine la temporada y disfrutéis con nosotros de esta experiencia. Espectacular. Es muy fácil seguir las tradiciones así. Muy buena. Hay tiempo ahí para venir todavía. Agur. A ver, agur. Muy buena, sí. Y muy buena familia y muy buena gente. Sí. Está apetecible. Sí, sí, sí. Bueno, vamos pochando. Tú pochado hasta que se te quede así. Como ha dicho yo, hasta que se me quede así, ¿vale? Muy bien. Por otro lado, el aceite templadito y que vaya cogiendo sabor a ajo. Así. Vamos a coger. Vamos a añadirle un poquito de ajo. Así. Y vamos a repasar las cocochas. Ya sabéis. Ahora hay una tendencia también en los restaurantes que les dejan la cococha, ¿no? Si la hacen a la brasa, o sea, le dejan la piel porque, pues mira, pues queda como crujientita. A mí me gusta quitar porque hace que la cococha quede más bonita. Muchas veces las de bacalao tienen en los laterales también. Y yo le quito. Así. Mira, esto sobra. Pues mira, otra cosa también que tiene que ver con la manzana es el palabra de Sintelén con la traba que te traigo hoy. Tiene que ver con la manzana, ahora os lo contaré por qué, y la palabra es pectina. Pectina. Pectina a ti te tiene que sonar. A manzana, a... ¿no? Pero tiene usos en la cocina, la pectina. Sí. ¿Para qué? Bueno... Gelatinoso, ¿no? Efectivamente. La pectina es un tipo de fibra que está en la piel de muchas frutas sobre todo, pero de algunas verduras también. Y su función en la naturaleza, o sea, dentro de la fruta, es funcionar como de sostén para las células vegetales. O sea, se quedan ahí como... ¿Y para qué se utiliza muchas veces? Pues, por ejemplo, es muy típico utilizarlo en mermeladas o en cosas que quieras darle un poco de textura para, por ejemplo, en las mermeladas no utilizar tanto azúcar. Le da como esa cremosidad y esa textura, ¿no? Corréjeme si me equivoco. Sí. Utilizando menos. Y típica, típica, típica es la manzana, como ejemplo de fruta que contiene pectina. El membrillo. También. Que se venden las carnicerías. La carne de membrillo. Estaría guay que alguien nos contestara eso, las diferentes teorías que hay. Bueno, cococha de bacalao desalao. Cuidado con la sal aquí, ¿eh? Cuidado con la sal. Un pelín. Ya tenemos el ajo bailando. Entonces sabemos que es la temperatura que necesita la cococha para meter. A ver, a ver, Gary, para que lo vea. Está muy, muy, muy bajito. Ahí. Es que aquí se está muy bien, Eander. Aquí, donde... Ayer estuvimos hablando de la diáspora vasca. Muchas veces pienso si eso es algo que pensará todo el mundo de su lugar de nacimiento o no. O sea, ¿tú crees que Donosti... Y voy a hablar de Donosti porque somos de Donosti y no os enfadéis el resto del mundo mundial que nos conocemos. Que está un tema muy sensible y delicado para mucha gente. Pero ¿tú crees que pensamos que Donosti es tan guay porque somos de Donosti o porque Donosti está muy bien para vivir? Yo lo he pensado mogollón de veces. Te voy a poner un ejemplo. Porque para mí es la mejor cocina, el mejor sitio, o sea, todo lo mejor para mí. Cojo y el otro día vinieron unos amigos de los Aitas de Madrid y tal y cual. Y estamos con ellos y estos tienen una casa en Ayete. Y dice, jo, es que es una maravilla. Es que estamos aquí en el centro, en Ayete. Y claro, son de Madrid. Y le digo, ¿te estás...? Perdona, o sea, es que esto no es el centro. O sea, el centro son cinco calles. Y me dice, bueno, bueno, pero es casi al centro. O sea, puedes bajar andando. Y dice, claro. Me decía, sus hijos, cuando salen de fiesta, tienen una hora a casa. Una hora. Cuando volvimos de Hernani. Guillermo, qué mal. Una hora. Guillermo estaba como en su casa, ¿no? Pues cuando sale en Madrid... Guillermo, efectivamente, no. Digo, Guillermo, cuando estuvimos de Sagardotegui en Hernani, Coro, Guillermo y yo, eso fue... Pero es que Guillermo está acostumbrado. También, claro. Yo lo notaba más entero que nosotras. Sí, sí, sabía que... Sabía que... Ah, pues una horita y tal, ¿no? Bueno. Pues eso. Te cambia mucho la percepción. La calidad de vida es alta. Calidad de vida es alta. Está muy bien, sí. Vamos a ver. Está muy bien. Esto ya lleva su ritmo. Se me va a ir pochando la verdura, voy a ir dando la vuelta y van a salir dorados. Y esto está a fuego muy bajo. A fuego muy bajo. La calidad... Y van a ir saliendo las burbujas de gelatina. Nosotros nos podemos ir a hacer la pasta, ¿vale? Muy bien. Vamos a hacer en un bol grande, vamos a poner la pasta en la mitad y le vamos a añadir los huevos. La vamos a trabajar y dejar reposar para luego poder estirar. Que a veces lo que no podemos decir antes de que empieces a hacer la masa, que te iba a decir que una de las cosas que no se puede decir es a veces estas cosas con el dinero que cuesta vivir en Donosti. Es como medio prohibitivo. O sea, la vida está muy guay, pero es muy cara aquí. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí. Bueno. ¿Qué lo voy a hacer yo? No, nada, no, nada. Que todo esto es para jugar, eso no se dice, Ander, que no te enfades. Ah, vale, vale. Que no hagas la masa, que necesito tus dedos limpios. Pues mira, ya estoy un poco harto yo de ese comentario. Madre mía, mitin. ¿Sabes? Porque yo también... Espera, nuestros amigos de grafismo pueden poner aquí... Es que estoy... Es una frase hecha. Ander, mitin. Es que es una frase hecha. Venga, dale, dale. Porque yo sabés lo que hago. No, no es una frase hecha. Es carísimo vivir en Donosti, Ander, no es una frase hecha. Y en Menorca, y en Cádiz... Mucho menos. Y en Baqueira. Mucho menos. ¿Quién vive en Baqueira? ¿Quién vive en Baqueira? Yo, cuando voy a los sitios, ¿sabés lo que hago? Idealista. ¿Cuánto vale una casa aquí? No me creo. Ander, si sale siempre en todas las listas del metro cuadrado más caro... Me da igual a mí las listas. Las listas y las encuestas, según quién las haga. Eso lo aprendí de ti. Y es así. Tú te vas. Estás allí, ¿eh? A esos sitios que me decís aquí todos... No, porque yo voy a Galicia. Voy a Galicia y me invitan al pincho. Me voy a Cádiz y me invitan a la tapa. ¿Y sabes cuánto valen? Le pones de repente así y dices... Joder, ¿en qué playa más a gusto estoy aquí? A ver si encuentro algo por 200.000 euros. Y te dicen... Mira, el garaje de ahí. 200.000. Es caro todo. Y es caro muchos sitios que no tienen calidad. Y aquí se compagina caro con calidad. Y te apunto pelota. Es que es verdad. Es verdad. ¿A que sí, Gary? Tú que andas por Wisconsin, Alabama y todo eso. Estoy harto. Sí, Donosti es caro. No se te nota nada, ¿eh? Que estás harto. Que yo estoy caro. O sea, que lo tengo claro. Tú sales carísimo, hijo. Yo tengo claro que Donosti es caro. Venga. Pero es caro por algo. Otros sitios son caros por nada. Claro. Está afuera. Venga, Ander, vamos a jugar al eso no se dice, ¿vale? Eso no se dice. Me cago en la... Bueno. Y puedo jugar... No, no, porque necesito tus manos, hijo. Vamos a jugar, repito, al eso no se dice. Vale. ¿Vale? Este juego va de no decir lo que hay. Ahora, como meta la pata que estoy caliente, voy a soltar un taco. Hay un punto tuyo de temperatura que es bueno, es tensionado. O sea, ni te desparramas, pero... Estoy de esa frase, me estoy poniendo malo pensando. ¿Pero por qué? De la frase, dice, no, no estoy, no estoy, no es caro, ¿de qué? O sea, hay muchos sitios caros que son una mierda. Es que así te digo. Porque luego no va el precio de la casa con el entorno. Gabriela. Sí. ¿Vale? Venga, vamos a jugar por quinta vez al eso no se dice, ¿vale? Vale. ¿Podrás? Sí. ¿Podrás? Concentración, estoy más concentrado. ¿Oh, que tienes el pinganillo puesto? Sí, todo. Anda, madre mía. Por celo, para que no se me caiga. Fíjate, te lo tienes metido en el cerebro. El juego es el siguiente. Tenemos... La otra persona tiene que adivinar una palabra que tenemos aquí, pero hay cuatro palabras que no podemos utilizar para describir o darle pistas sobre la palabra que tiene que adivinar, ¿vale? ¿Quieres empezar tú o empiezo yo? Sí, yo. Venga. Venga. Un grupo de música... Es una banda. No, récords. La polla, récords. Vale, y si le pones al principio mi nombre... Una olla. No, ¿cómo me llamo yo? Tú, Ander. ¿El principio? Ampolla. Muy bien. Eso es. ¿Me habéis dicho concentración? Pues aquí está. Ampolla. Ampolla récords. Venga, vamos ahí, equipo. ¿Sigo yo? Sí, por favor. Venga, vámonos un poco al pasado, ¿no? Sí. En una taza... Para arrancar los menús, ¿qué te ponían? Un... Consomé. Grande. Muy grande. Muy grande. No sé si me vas a pegar o a morrear en una de estas. Vale. Te lo juro. Los del avión... Sí. De los Andes. Iban a Chile. Sí. Pero, ¿qué tenían en las cazadoras? Nieve. ¿O? Hielo. O escarcha. Vale. Indira. ¿Cómo empieza el nombre? In. Vale. ¿Y si habla? Inhabla. No. El que habla... Inhablador. No. El que habla... Parlante. ¿Qué hace? Hablar. Sí. O... Comunicarse. O... O... El que habla. Sí. Orar. O decir, ¿no? Sí. El que habla... Dice. ¿Y Indira cómo empieza? Indice. Índice. Índice. No he hecho ninguna trampa. Buah, a ver. No he hecho trampa. ¿En cuál? Sí. Venga, va. Si yo te pido que me rasques, ¿es por qué? Te apetece. No. Ah, vale. Si yo te pido que me rasques, es porque me... Vale. Pica. Vale. ¿Y cómo se dice en el sur cuando le llamas a Arlíces? No, y le dices... Picha. No. ¿Cómo acaba donde tú te sientas? ¿Te sientas en una? Silla. ¿En masculino? Sillón. ¿Silla en masculino? Sillo. Vale. ¿Y si juntas las dos que tienes? Pisillo. No. Si te pido que me rasques, es porque me... Pica. Y luego le dices... En el sur le dices... Picachillo. Picadillo. Picadillo. Vale. Illo. Picadillo. Vale. Me echo sangre, ¿vale? Y voy al botiquín. Sí. Y busco... Tirita. Muy bien. Toma el por saco. Lo que utilizas con la aguja es el... Hilo. Vale. Enhebrar. Y cuando suena ese hilo... Musical. ¿Se llama? Hilo musical. Muy bien. Te puedes alistar en la... Marina. Y en verbo acaba... Marinar. Chúpate esa. ¿Quién seas? Que sabemos quién eres. Venga. Eh. Ya, esto está caramelizando, ¿eh? Ya ha perdido volumen. Esto va a tope. Picadillo, tío. Y yo... Picadillo estar amargo. Picadillo. Hemos acertado todas. Bueno, vamos ahí. O allá. Y no podemos ganar dinero con esto. Yo me jugaría... Oye, ETV, un nuevo formato. En Bali. Juegos en Bali. Bueno, vamos a ir pochando. Mira, ya están... Las cocochas también han soltado ya... Todo el temita, que eso va a llegar luego... Fácil, fácil. Y vamos aquí. Tres huevitos. Hacemos la masa. Y la dejamos reposar, ¿eh? Importante, que coja cuerpo. ¿Vale? Chorrito de alegría. Ahí. Y a mí me gusta también... Una pizquita de sal. Hacemos volcán. Rompemos huevos. Y venga. Que he subidondado fallar, ¿eh? Sí, sí. Hombre, ha habido una tuya que ha estado un poco borderline, ¿eh? ¿Por qué? Porque sí. Va. Claro, no puedes decir... No, y no puedes decir partes de la palabra. Que venga el notario. Bueno, 9.75. Bueno, vamos a hacer una cosa. Hacemos la masa, la dejamos reposar y volvemos, que tenemos que traer el... El estirador. El estirador. El estirador de pasta. ¿Te imaginas que funcionara con billetes de euro? Joder, pues ya que... ¿Con billetes de euro? Claro, tú metes y te estira la pasta. ¿Hay billetes de euro? De euros. Billetes, euros. Claro, claro, el dije de más, ¿no? Bueno, vamos allá. Pulpa choricero. ¿Vale? ¿Qué le faltaría a esto? Pues algo para desglasar y recuperar todos esos juegos que tenemos debajo de esta verdura. Y en ese caso es donde metemos en juego la sidridita. Ahí. ¿Vale? Ahora que guise un poco, a fuego muy lentito, muy lentito, mientras estiramos la pasta. La pasta ya la he trabajado un poquito. Y ahora lo que voy a hacer es cortar cachos mucho más manejables. Con un poco de harina. Ahí. Vamos dando. ¿Vale? Y vamos tirando. Ahora cogemos y más pequeño todavía esto, nos lo dejamos para luego. Ah, y la pasé esto un par de veces. Sí, porque mira, si ahora ha ido así, ahora va a ir así. Ah. ¿Vale? Para que se nos estire encuadrado. Ahora ha ido así, pues ahora va a ir así. Ah, mira. ¿No? A ver. Así que casi intoxico un día mi amiga Yenda haciendo eso, porque solo la pasé una vez. Luego, pues vamos, cerrándole y haciéndolo más estrecho. Vale, pues venga, vamos a escuchar mientras tanto la consulta de Alex de Yodio. ¡Agua, Caixo, bigote! Bueno, a ver, soy Alex de Yodio y a ver si me podéis echar un cable. Vale, me encanta leer desde hace años, pero tengo el problema de ojo seco y suelo usar unas gotas para llevarlo mejor, porque no debe tener solución, mucha solución, vamos. Y un amigo me dijo que escuchó a un oftalmólogo de Donosti que dijo que la alimentación influye para este problema. ¿De qué manera, Gabri? Y bueno, a ver, ya sé que no es grave, pero es muy molesto muchas veces. Venga, Esquerricasco. Pues correcto, Alex, no tiene que ver con la hidratación, que podría ser algo lógico de pensar, ¿no? Pues beber más agua o tomar alimentos que contengan un porcentaje de agua más alto, sino que tiene que ver con la ingesta, o más bien con el ratio de omega 3 y omega 6. Y los omega 6 tienen un efecto proinflamatorio, los omega 3 antiinflamatorio, y en general no se insiste últimamente tanto en la cantidad, sino como en la proporción. Tienen que estar proporcionados, digámoslo así. Sabemos por las encuestas de patrones dietéticos que llevamos una alimentación mucho más inclinada a una sobreingesta de ácidos grasos omega 6. Entonces, probablemente lo que te recomendaría, con solo los datos que me has dado, es que consumas más alimentos ricos en omega 3. Pescado azul pequeño, semillas, frutos secos, aguacate... Esos son los alimentos que más puedes encontrar en ellos, y si no ya, pues plantearte o consultar con tu médico la suplementación de omega 3, que también puede ser un buen aliado. Bueno, pues aquí vamos, haciendo tallarinas, ¿vale? Hemos estirado, haciéndolo dos veces más pequeño de lo que estaba, ¿vale? Más fino. Y aquí tenemos, para pasar el ratillo. Hay momentos que ya la pasta no nos va a dar, ¿no? O sea, es decir, aquí, esto nos va a sobrar. Pues esto puede ir a la bola, ¿vale? La pasta no tiene mermas. La pasta se añade. Muy bien. Vale, esto se puede... Pues oye, yo tengo un poco de sefe. Oye, vamos a ver, Magic Pachi, a ver qué hace. Magic Bartender, nuestro Pachi Troitinho que nos espera en Donosti, con lo que ha titulado No hay normas en la casa de la sidra. ¿Qué tendrá preparado este granuja? Vamos a verlo. Hola, siempre os digo, mezclado, agitado, removido, coctelera, vaso mezclador, hoy ninguna de las dos. No hay normas en la casa de la sidra, se va a llamar esto. Vamos a hacer este cóctel directamente en batidora. Ese antiguo orfanato en el que había un montón de normas, también lo que a nosotros nos ha gustado, tanto de la peli como del libro, es que enlaza muy bien con los lazos familiares, ¿no? Que dentro de nuestras sidras y dentro de nuestras casas vascas, pues están tan arraigados. Y de eso va a ir nuestro trago. Va a ser un helado de sidra en tres segundos. ¿Se puede? Creerme que sí. Vamos allá. ¿Qué necesitamos? Pues lógicamente sidra, la que más os guste. Yo os diría una sidita le irá bien. Una pulpa también de manzana verde hecha con azúcar invertido. Esto acordaros que nos va a ayudar a que no haya cristales, a que quede más textura de helado. Entonces, para los helados, los sorbetes, si usáis azúcar invertido, os irá mucho mejor. Troiti truco, que digo siempre. Y luego también zumo de manzana normal, lima para darle acidez y luego hielo seco, que si en casa no tenéis y queréis ponerle hielo picado y hacer más tipo sorbete, también os vale, ¿eh? Hombre, yo creo que hielo seco, Pachi, en casa es difícil que tengamos, ¿no? No somos tan pros. Seco el congelador, sí, pero... Para conseguir una textura de helado en tan solo tres segundos, a la batidora le ponemos un trago de sidra, más o menos lo que soléis poneros para tomar un shots. Después, unos tres centilitros de zumo de manzana. Después ponemos esa pulpa que hemos hecho con la manzana verde Gran Smith y el azúcar invertido. Luego chorrito de lima, una media lima, bien esprimidita, y luego hielo seco dentro de la batidora. ¿Por qué? Porque el hielo seco, al accionar la batidora, nos va a ayudar a que en tres segundos se evapore, pero sí se quede la textura de un helado. Vamos a servirlo sobre un nido de hielo para que aguante más nuestra textura de helado, ¿vale? Como hacemos un nido de hielo, hielo picado y el mismo exprimidor de las aras y los limones, ahí vamos a prensar el hielo picado y si vemos la vida con los de Barman, cuando le damos la vuelta, veremos que nace un nido de hielo maravilloso y ahí encima es donde vamos a servir, encima de nuestro nido de hielo, poquito a poquito, nuestro helado de sidra. Lo terminamos con unas mini manzanas que son súper originales, veréis, están gasificadas en sidra y es lo que nos va a coronar nuestro helado. También, siempre decimos en este programa, ¿no? Comer, beber, oler, esa parte también de sólida que nos va a dar esta mini manzana súper original en la parte de arriba del helado. O sea, mira que ha venido veces Pache al programa y siempre tiene algo que nos sorprende. Ander, Gabri, aquí lo tenéis, helado de sidra en tres segundos, no hay normas en la Casa de la Sidra, es un cóctel, es un helado, es un postre, tomároslo como queráis, pero en este programa siempre hacemos magia. Nos vemos, salud. Bueno, Gaby. Artista, Pache. Tenemos cocochas, tenemos el cruz ranero y tenemos el agua hirviendo que añadimos la pasta recién hecha. Vamos a añadirle un poquito más de pasta que tengo ya aquí hecho. Ahí, fíjate, ¿sí? Y necesitamos dos minutos, pero voy a seguir trabajando ya aquí, ¿eh? Porque lo que necesito es sacar las cocochitas. Bueno, o lo que si no, voy a hacer una cosa. Voy a sacar aceite y las cocochas las voy a utilizar para ligar. Vamos a añadirle un poco más de pasta. Vamos a añadirle un poco más de pasta y vamos a ver qué pasa con estas cocochitas, si ligan o no ligan. Si no, yo creo que sí, fíjate. Poso que podemos pegar un toque de sidra así. Para darle un golpe más. Qué bueno esto. Cocochas con pasta, ¿eh? Sí. Con todo el saborazo. Mira, qué bien tapillado. La sidra ha hecho que ligue. Perfecto. Vale, ya lo tenemos ligando y ahí sería ir añadiendo más, pum, pum, que se ligue. Bueno. ¿Y ahora qué te quedaría? Nada, que esto necesita dos minutos. Seguir ligando un poquito las cocochas para darle más grosor. Mira, voy a aprovechar, ya que estamos haciendo un menú literario, que se lo estamos dedicando a las normas de la casa de la sidra, os quiero recomendar a otro autor que me gusta mucho, que es Peru Cámara. Y es que ya hablamos de él en su otra novela, Engalerna, que son estos triles trepidantes que me encantan a mí. Y hoy, bueno, presenta o queremos enseñaros Cordelia, que dice así, un forense brillante, una bióloga sagaz, un veterano inspector, su caso más siniestro. Aparece un cadáver en una montaña en el santuario de San Miguel de la Sierra de Alaral, en Navarra. Todo indica que la destructiva borrasca Cordelia ha sido el culpable de su muerte. Pero cuando el forense Aitorin Chao Rogacuda, en lugar de los hechos, descubre algo extraño en el cuerpo de la mujer. Pues este es como comienza la sinopsis de Cordelia de Peru Cámara, que nos lo ha dedicado Ander. Nos dice, para Ander y Gabriela, ojalá sea esta una novela que se devore a bocados. Un abrazo y feliz borrasca. Estas espías y todas estas cosas. A los que os gusten este tipo de novelas y sobre todo las que transcurren en nuestro entorno, que siempre tienen para mí un, no sé, un toque especial, pues os recomendamos Cordelia de Peru Cámara y también Galerna de Peru Cámara, que ocurre en Donosti también. Bueno, Gabi, vamos a hacer una cosa. Vamos a acabar de ligar el pilpil, limpiar la mesa un poquito, buscar un plato. Y a comer. Y la liamos ya. Ahí, añadiendo aceite para que engorde. Ahí está engordando. Perfecto. Gabi, cocochas, verdura y este ranero. Se hace ranero cuando le añadimos unas cucharadas de pilpil. Y esta pasta que la ha hecho Ander, ¿eh? No os creáis que ha ido a una tienda a comprarla. Ha hecho muá. Vale, fijaros. Cómo queda esta, ¿vale? Olala. Vale. El olala viene ahora, porque tenemos la pasta cocida. Sí. La añadimos aquí. Sí. Y ahora, cogemos, y para que vea Gari, bueno, eso es relativo. Así, ¿vale? Ahí, venga. Le damos unas vueltas. ¿Cómo huele esto? Hay que toda la pasta... Se impregne. Del ranero. Toma ya. Qué cosa, ¿eh? Igual están haciendo este ranero en Chile. ¿Eh? ¿Cualquier día? Que hagan donde quieran, pero van a disfrutar. Van a disfrutar. Porque, mira. ¡Shup! Eso sí. ¿Escogéis un plato blanco? Yo creo que lo que van a disfrutar es en verango. En la zona de verango. Pero siempre se va para verango, tío. Ya, pues, no sé qué pasa. No está bien repartido, ¿eh? El mundo, no. El mundo no es justo, no me digas. No es justa la vida. Y ahora lo crees. Los topings. Unas buenas cocochitas. Pues, señoras y señores, este menú literario de hoy que ha sido dedicado a las normas de la casa de la sidra, porque esta pasta fresca Club Ranero lleva, está perfumada con sidra. Las cocochas también se han ligado por medio de la sidra. Estaba en Astigarraga, en Zapián, con Vicky y también con nuestro Pachi Troitinho, que ha aportado sus no hay normas de la casa de la sidra. Un cóctel barra helado, barra, no sabemos muy bien qué era. Flipante. Y ahora es en el momento ese que estoy concentrado y no digo ni mua. No dice ni mua. Ni esta boca es mua. Qué maravilla. Las cocochas de bacalao, que las tenemos un poquito olvidadas, dándoles importancia a las de Merruza. Impresionante. Y no tienen nada que envidiar. Pasta casera, Club Ranero, cococha, pil pil, alalalala, la casa de la sidra. Las normas de la casa de la sidra. Nos vemos mañana, un poquito después de las 8. Ahora nos dejamos con el Teleberry, viar artes, qué ricasco. Venga, Teleberry. Ayú. Ayú.